Ya, al aire y en el teléfono está Saúl Arellano y aquí en el estudio está Adolfo Pons de la Garza. Saúl, ¿me escuchas muy bien? Escucho bien, Ardón. Ah, es por Skype, ¿verdad? Estamos en Skype, así es. Sí, perfecto, ahorita por ahí yo creo que vas a aparecer. Fíjate que también invité a Fito Pons, que hoy hace su análisis cada semana del tema político, porque pues también conoce muy bien el asunto de las encuestas del Inegi. Fito fue analista del Inegi en los últimos años. Entonces, para a tres manos, digamos, revisar la encuesta nacional de victimización, Saúl, pero empezamos con tu percepción, que eres el que le has dado seguimiento a esto también, ¿no? Pues mira, lamentablemente vemos, Arnoldo, un saludo, Fito. Saludos, Saúl, gusto verte, cuando menos por cámara. Así es, igualmente. Mira, aquí la cosa que yo estoy viendo, Arnoldo, es que pues no hay una variación relevante de mejora para el Estado de Guanajuato en lo que respecta a la encuesta nacional de victimización. Es una encuesta que hace anual el Inegi y que nos dice qué tanto percibe la población, que hay inseguridad o no en la entidad. Finalmente, Guanajuato empeora en los datos que tenemos. Y aquí ya visto por ciudades y por entidad, Arnoldo, Fito, lo que yo encuentro a bote pronto, pues es que Guanajuato ya se colocó como entidad y León como ciudad, como zona metropolitana, como una de las más violentas y en donde más ocurre, o donde más se presenta la ocurrencia de los delitos. Yo estoy haciendo un comparativo con varias ciudades. Tomé a León como referencia, que es una de las que da la ENVIPE como referencias en el país y la toma como emblemática del Estado de Guanajuato en términos de representatividad de población. Y bueno, la comparo con zonas metropolitanas relevantes, la del Valle de México, con las dos ciudades de México y la parte del Estado de México, con Culiacán, con Morelia. Y Guanajuato, en varios delitos, aparece con peores indicadores que estas zonas metropolitanas. El Estado de México, sin duda, sigue siendo mucho más violento en términos generales, en tasas de prevalencia y prevalencia delictiva, pero en algunos delitos Guanajuato ya le supera a esta que es una de las zonas más violentas del país. No debemos olvidar que Catepec hace poco resultó en la encuesta nacional de seguridad urbana como la ciudad más violenta del país, el municipio más violento. Y por eso, pues Guanajuato y León en particular, cada vez más se acerca peligrosamente hacia allá y lo que yo veo es un estado completo de descomposición ante los ojos cerrados de la autoridad. Fito, ¿tú ya revisaste la encuesta también? Sí, ya tuve la oportunidad de echarme un clavado. Digo, es una encuesta... Y además, vives aquí, entonces tienes una doble visión. Una doble visión, ¿no? Y es una encuesta a la que tenemos que darle puntual atención. Coincido con Saúl, los números no están ayudando, están provocando que ya tanto el Estado como León se estén situando ya dentro de los primeros 10 más violentos, con mayor incidencia. Si vemos la tasa por cada 100 mil habitantes, la verdad es pavorosa. Van a decir, bueno, es que hay disminución, hay una... Sí, pero esa disminución, digo, es de estar peor a tantito menos peor. Eso no significa que estamos saliendo, ¿no? No hay una tendencia hacia una mejora sustancial. Y algo que viene a dar un poquito y que me llama mucho la atención, Saúl, es el aspecto en la cuestión de la cifra negra, ¿sí? Si te das cuenta, es verdad que sube el número de personas que denuncian delitos. Así es. Pero también nos damos cuenta que es pavoroso el hecho de que hay un porcentaje del 50% que no pasa nada con los delitos que se denunciaron. Ahí es donde vamos a ver la labor de la Procuraduría y vamos a ver si efectivamente la Procuración de Justicia y la Impartición de Justicia está trabajando o no está trabajando. Porque el discurso que hemos escuchado muchas veces es, bueno, tenemos el 90%, están en el 89% ahora, pero decimos, tenemos el 89, 90% de los delitos que no se denuncian. Entonces, la autoridad pretende achacarle a la sociedad su falta de atención. Pero ahorita, en el desglose de las cifras, nos damos cuenta que de los que sí se denunciaron, en el 50% no pasó absolutamente nada. Entonces, pues, ¿cómo puedes achacar que no hay impartición de justicia cuando los que sí se denuncian, pues no pasa absolutamente nada? Y eso ve un reflejo en el deterioro y es un reflejo que bien lo maneja Saúl, pues es en la percepción, no nada más en la percepción, en lo que estamos viviendo. Pero la insistencia de la autoridad es un discurso optimista, cualquier cifra que ligeramente mejore las cosas le sirve para agarrarse de ahí. Y el otro, el gran pretexto es que el tema es nacional. Saúl, ¿cómo debería ser tomado por una autoridad responsable la encuesta nacional de victimización? Que entendemos que es de percepción. Sí, mira, y vaya, aun cuando sea de percepción, estamos hablando de temas muy delicados. Yo pondría entre comillado o entre corchetes este asunto de la dichosa mejora. Porque mira, ahora afortunadamente el Inegi, y Fito lo conoce muy bien esa parte, te da los resultados señalándote márgenes de error y también te da lo que le llaman las precisiones estadísticas, es decir, los intervalos de confianza en los cuales se están obteniendo los resultados. Guanajuato en la gran mayoría de los datos, Arnoldo y Fito, aparece marcado en amarillo. Es decir, lo que nos indica esto en los tabulados del Inegi, es que las diferencias son estadísticamente no significativas, o que hay que tener cuidado con los intervalos de confianza que nos está dando la propia institución. Entonces, mira, yo lo que veo es, sí una ligera mejoría, pero pasar del 88% o del 86% de delitos que no denunciabas al 89%, es decir, es una reducción básicamente nula, y que no solamente yo pondría el dato en lo que ya comentó Fito, relativo a que en el 50% de los delitos que se denunciaron no pasó nada. Hay otro indicador que habría que tomar en cuenta y que también nos lo da el Inegi, y es el relativo a cuántos de estos delitos llegaron a convertirse en una averiguación previa, pero además en cuánto se puso a disposición del juez la persona que presuntamente cometió el delito. Y esos datos nos van dando un índice de impunidad tremendamente alto, de tal forma que si le vamos contando o descontando, diría yo, el número de personas que no denuncian, y luego entre quienes sí denuncian, el número de personas respecto de las cuales se cometió un delito presuntamente, y se llegó a una averiguación previa, y luego que se llegó a una averiguación previa, hubo realmente la puesta a disposición ante un juez, y este juez llegó a una sentencia condenatoria, o una sentencia en cualquier sentido, ya sea absolutorio o condenatoria, pues la tasa de impunidad en Guanajuato anda en el orden del 95-96%, es decir, de cada 100 delitos presuntamente cometidos, de acuerdo con la percepción ciudadana, 4 llegan a sentencia, o 5 en el mejor de los casos, o aun cuando fueran 10, que no es el caso, son 6 en los mejores escenarios, dependiendo de la zona metropolitana, lo que tenemos es una invitación constante a la impunidad, y pues a que los delincuentes saben que si cometen un delito, pues no va a ocurrir prácticamente nada, ¿no? Ahora, ¿estamos en la media nacional? ¿Es un mal nacional? ¿O Guanajuato tiene sus particularidades? No, yo creo que Guanajuato tiene sus particularidades, mira, yo lo que te decía hace rato y comentábamos, ¿no? A ver, vámonos por delitos, ¿no? La tasa de prevalencia delictiva en Guanajuato, yo la veo como de las más altas, como ya lo mencionaba Fito, es de las primeras 10, 40.361, 40.365 delitos por cada 100.000 habitantes mayores de 18 años, ojo con el dato, ¿no? Hay que recordar que las encuestas de victimización aplican solo para mayores de 18 años, y entonces son 40.365 por cada 100.000, ya estamos hablando del 40% de quienes tienen esa edad, ¿no? Pero mira, ya luego cuando lo comparamos, por ejemplo, la zona metropolitana del León, que nuevamente ya desglosada y que permite un comparativo muy rápido de qué está pasando por ciudades y particularidades, lo que vemos es que la tasa de prevalencia del León es de 40.365, ¿no? Perdón, es más alta la del León, estoy dando datos del León, me estoy equivocando, estos números que doy son del León, pero si tú la comparas con la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene una tasa delictiva de 34.561 delitos, es decir, mucho más abajo que lo que está ocurriendo en León, y mira que la Ciudad de México tiene zonas tan calientes como Iztapalapa, como la zona, no sé, del Álvaro Obregón hacia arriba, las zonas de las colonias de Martín Carrera y otras más en la delegación ministra de Carranza, es decir, sí tiene zonas muy calientes, y aún con esto, la prevalencia es mucho más baja que la de León. Lo comparas con la zona metropolitana en la parte del Estado de México y es de 44.947, o sea, León se está aproximando cada vez más a la que es considerada la zona metropolitana más insegura del país, en donde tienes municipios como Ecatepec, como Nezahualcóyotl, como Chimalhuacán y otros más, Cuautitlán, en las zonas de los barrios bravos, en donde tienes de adeberas condiciones delictivas de pavor, ¿no? Lo comparamos con Morelia, 33.309, es decir, mucho más abajo que León, y fíjate qué dato, Cuyacán, una prevalencia de 22.369, es decir, sí hay una, digamos, transición, me parece a mí, de las ciudades más violentas del país y que se están ubicando ahora en el centro del país y que nos están dando datos de pavor en términos generales. Pero luego si te vas por delitos, León aparece como uno de los más, más altos en lo que es el robo total o parcial a vehículos. Fíjate nada más, la tasa es de 15 mil... Bueno, se perdió 18 años. Y en esta tasa... A ver, repítese esa cifra, Saúl, la de los robos de vehículos. Sí, robo total o parcial a vehículos. Nos dice el Inegi, para León la tasa de prevalencia es de 15 mil 803 por cada 100 mil. Para la zona metropolitana del Valle de México, en lo que toca la Ciudad de México, 11 mil 661. Zona metropolitana del Valle de México, en lo que toca el Estado de México, fíjate, 13 mil 172. Es decir, es más bajo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, de Catepec, Chimalhuacanesa, es más bajo ahí que lo que está pasando en León. Qué dato, eh, qué dato. Bueno, luego nos vamos, por ejemplo, robo o asalto en calle o transeúnte. Para León la tasa es de 15 mil 803, nuevamente, por cada 100 mil. Ves el dato de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 14 mil 858, o sea, es más bajo. Aquí sí es más alto en el Estado de México, 21 mil 949, pero estamos hablando de la zona más violenta en términos de robo y asalto a transeúnte y transporte público de América Latina. Pero lo comparas con ciudades como Morelia o Culiacán, y en Morelia es de 6 mil 459 y en Culiacán de 6 mil 244. O sea, León tiene una tasa 2.5 arriba de robo a transeúnte o en transporte público, 2.5 arriba que Morelia o Culiacán, ¿no? Estamos hablando de un dato durísimo y fíjate nada más, en Toluca 15 mil 326, es decir, todavía en Toluca es más bajo y mira que en Toluca la problemática se consideraba que era muy grave y mira que León pues ya la rebasó. Y así sí vamos viendo, último dato que doy de este tipo, ¿no? Robo en casa habitación, tasa para León 10 mil 356 por cada 100 mil habitantes, tasa para la zona metropolitana del Valle de México en lo que toca la Ciudad de México 2 mil 846, para el Estado de México en la zona metropolitana 3 mil 700, Morelia 6 mil, Culiacán 4 mil 300 y Toluca 5 mil. Es decir, de las más bajas de estas, León va a ir cinco veces arriba que la zona metropolitana de la Ciudad de México en lo que toca la ciudad y del doble respecto de Toluca. Es decir, ya de veras, el tema de la delincuencia, si nos vienen a decir que hoy estamos mejor frente a este tipo de datos, pues de veras que ya no entiende uno nada, ¿no? No sé cómo lo ve estufito, pero yo la verdad... Los que no entienden nada son ellos. Mira, yo lo veo desde esa perspectiva, Saúl, comparto tu punto de vista y es pavoroso, ¿sí? Que si en León tuvimos... Digo, en el Estado de Guanajuato se tuvo un millón 280 mil delitos, un millón 300 mil delitos a números cerrados durante el año y nada más estén castigando con lo que bien venció Saúl 51 mil, 52 mil delitos. Entonces, date una idea. Digo, porque muchas veces hablamos en porcentaje y la gente no lo alcanza a percibir, pero de un millón 300 mil delitos que se cometieron en León, digo, en el Estado, perdón, en el Estado de Guanajuato, solamente 52 mil delitos a lo mucho se castigaron. O sea, se emitió una condena, se castigó, se repuso el daño, punto, es, ¿a qué llego? Si te vas a la incidencia, Saúl, que tú bien lo mencionas en el Estado y en León, si te vas a ese porcentaje de incidencia por cada 100 mil habitantes y lo tratamos de hacer una comparación, llámale desde esa perspectiva, es más seguro, ¿sí? Ser un delincuente que ser un ciudadano. Es mucho más probable por 10 veces que... O sea, nada de que te portas bien y no te pasa nada. No, 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 es más probable por 10 veces de que siendo delincuente no te pase nada a que seas un ciudadano normal, te portes bien y no te asalten y no te roben. La encuesta se encuentra en línea, cualquier persona la puede consultar, hacer los comparativos que desee, meterse, manejarla. Saúl, está en la página del Inegi, ¿verdad? Así es. Es una encuesta que está en la sección de lo que le llaman la consulta interactiva de datos y hay una sección de encuestas regulares, la INVIP es una de estas encuestas regulares y pues ahí nos habla de... Ahí se puede descargar, son ocho tabulados, te da nivel de confianza, nivel de victimización, la caracterización de los delincuentes. Y mira, yo nada más terminaría, Arnoldo y Fito, con el tema del enorme daño que esto le está haciendo a la democracia y a las instituciones. Uno de los datos que también, si la gente entra a la encuesta que se va a encontrar ahí, es el nivel de qué tanta confianza y qué tanto nivel de percepción de corrupción hay respecto a las autoridades. Y más del 75% ya en la entidad desconfía de las autoridades. Aún cuando fuese un tema de mera percepción, la comisión de delitos, es decir, vamos a suponer que de este millón y tantos miles de delitos de los que habla Fito, supongamos que la mitad son reales. Bueno, aún con eso sería muchísimo y además, aún cuando fuesen estos 500 mil delitos que no creo, pero esto te habla del nivel de descomposición y del nivel de desconfianza que la gente ya tiene en las autoridades. Si no lo quieren ver por una cuestión meramente de seguridad que ya es urgente y grave, también deberían de considerar las autoridades el enorme daño que le están haciendo a la democracia porque el hecho de que más de tres de cada cuatro ciudadanos desconfíen de las autoridades, de todas, ¿no? Entonces, ya esto nos habla del nivel de descomposición y de por qué cuando ocurren cosas como las que comentábamos el otro día del sismo, la gente no confía definitivamente en la autoridad, ¿no? Y esto sí es gravísimo porque el día que la autoridad intenta convocar a la ciudadanía para cualquier propósito, para cualquier actividad, la ciudadanía simplemente dice váyanse al diablo. Yo la verdad es que no voy a participar en ninguna de las actividades para las cuales me están convocando. Fíjate nada más, la gente en Guanajuato, 74% considera que hay corrupción en cualquier tipo de autoridad, ¿no? 75% prácticamente de los que hablo, insisto, no solamente es el nivel de desconfianza, sino también explícitamente nivel de percepción de corrupción, 75% ya nos está diciendo, yo considero que mis autoridades, fundamentalmente las de seguridad pública, son corruptas. Claro. Diputados locales, diputados federales, senadores, gobierno del Estado, están prácticamente en el mismo rasero. En estas cosas, 5%, 3% de diferencia, realmente no hace distinción y yo insistiría en esta parte. La enorme corrupción y su correlato de impunidad es lo que tiene al Estado en esta ruta hacia lo que podríamos llamar la marcha de los locos, ¿no? Por eso surgiría renovar y ganar confianza aprovechando el esquema de la fiscalía y el sistema estatal y nacional anticorrupción, cosa que nuestros políticos no quieren hacer para proteger pequeños intereses. Así es. Y fíjate que yo nada más le añadiría al atinado diagnóstico que hace Saúl en relación no nada más al costo de lo social, Arnoldo y Saúl, sino también el costo que percibe, el costo económico que le cuesta, valga la redundancia, a la sociedad, que la sociedad paga, tú y yo pagamos, porque si el INEGI también te presenta cuánto costó el delito, cuánto costó ese asunto, y estás hablando de 10 mil millones de pesos. Entonces, si ese dinero se enfocase en infraestructuras, se enfocase en otros temas y no en el costo de pagar por la inseguridad en el que vivimos, entonces, el panorama sería totalmente diferente. Mira, Arnoldo, nada más para dimensionar, también luego las cifras no nos ayudan mucho, pero esta cifra que da Fito, se está hablando de que la reconstrucción del sismo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Morelos y Ciudad de México, va a costar 38 mil millones de pesos. Es decir, el costo de la delincuencia es la tercera parte de lo que va a costar la reconstrucción de ese tamaño, es el daño patrimonial que se le hace a las familias, a las personas, más el costo añadido, que esto habría que estimarlo, de todo lo que se pierde por las inversiones que ya no llegan o que se dejan de hacer por temor a la delincuencia. Así es, este país tiene recursos pero está disperso en muchos factores de disolución. Uno es la corrupción, otro es este tema de la impunidad. Mucho por hacer, Saúl, ¿no? Todo por hacer. Yo creo que, mira, primero parar este asunto de la reproducción de lo que se quiso hacer a nivel federal del fiscal carnal. el gobierno del estado no está para eso, debe ganar bonos de legitimidad ante una procuraduría completamente desacreditada, una secretaría de seguridad pública completamente desbordada y desacreditada, pues lo que se requiere es que el gobierno del estado tenga una bocanada de oxígeno de legitimidad y que aproveche, como tú dices, este momento para de a deberas tener un fiscal que responda a los intereses ciudadanos y no a de los que quieren tenerlo ahí de empleado, ¿no? Saúl. Fíjate, ya nada más para cerrar con este tema, Saúl, ¿cómo es posible que una institución como es la policía municipal, en el caso de León, que estamos viendo cifras gravísimas de incidencia delictiva, en el caso de León, donde se supone que la policía es quien debe de procurar cuidarnos, se dan cuenta de que ellos mismos están robando la gasolina de sus patrullas y salga el director de operación de la policía a decir qué tanto estantito. Qué tanto estantito. Eso pasa y pasa mucho. Con un doble asunto, se roban la gasolina y no realizan los patrullajes que deben de realizarlo. Aparte. Lo simulan, que ahí sí dejas en indefensión. O sea, dejas en totalmente, ¿no? Y todo dice, no, pues es que eso es normal, ¿no? O sea, qué tanto estantito. O sea, lo primero que tenemos que cuestionarnos es la permanencia de ese director ahí y segundo, cómo vamos a hacer y cómo la autoridad máxima, el presidente municipal va a actuar en consecuencia en relación al tema de la seguridad y al tema de la corrupción y del robo que se estipuló en ese eso. Seguimos platicando, Saúl, pues muchas gracias por aceptar el enlace, por ayudarnos al análisis. Un fuerte abrazo. Abrazo, Fito, gracias. Igualmente, Saúl, otro de regreso. Y estamos en contacto. Muy bien. Fito, ibas a platicar de los partidos políticos. ¿Te parece que lo dejamos para la semana? Lo dejamos para la semana. Al cabo que el debate seguirá con el tema del financiamiento que yo creo que tendremos incluso un poco más de luz la próxima semana. Debe de estar porque ya el día primero si no renuncian a sus prerrogativas, el día primero les depositan. Entonces, pues aunque renuncie pues ya tienen dinero en la bolsa. El domingo, el primero de octubre. Así es. Bueno, lo revisamos la próxima semana. Lo vemos con gusto. Buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a tener una mesa sobre la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Antes vamos a ver una breve sección de cine con los 10 de Soyano.